La 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 Otra vez sin decir nada de mí Otra vez voy pasando por ahí Donde voy procurando sin hallar Puede ser que te vuelva yo a encontrar Otra vez por aquello de soñar Echaré ilusiones a volar Amaré todo cuanto pueda amar Y dejaré en el olvido Cuanto yo te va a olvidar Para ti ni siquiera yo tendré Ni quizás la limosna de un mirar Fue mejor sentar en el ayer Tu lejano amor prohibido Que jamás debió de ser Otra vez voy pasando por ahí Otra vez con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué Porque llegué De tu amor yo salí Porque salí Otra vez voy pasando por ahí Otra vez con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué Porque llegué De tu amor yo salí Porque salí ¡La, la, 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 A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Por ahí, por ahí voy yo caminando Camino por donde quiera A mí no me digas nada, mamá En esta quedaste afuera A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Ahora todo es diferente La cosa no es como era Voy solito, voy contento Ahora me la gozo entera A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Pero que son las cosas del amor Está cambiando la escena Negrón allá bajo el telón Mira y comienza otra novela A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí A ti llegué porque llegué A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salí Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Ahí está Juancito Torres A cuatro voces A cuatro voces A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por qué salí Sigo andando por ahí Oye A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salí Y sabí por qué salí Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Mira Negrón Cada cual por su rumbo Y que seamos felices Música Gracias por ver el video.